Ay, río de Tamazula De lejos traigo un presente Que en el rancho los olivos Al matar a un gran valiente Hizo confianza el amigo Muere con maldad de fuente Yo no canto en mis corridos Lo que no debo cantar Lo que les canto es muy cierto Se los puedo demostrar Porque el comandante Fuentes Era un hombre muy formal Se vale de mucha astucia El león va a cazar su presa Y le tendieron la trampa Que ni aprecio su cabeza La codicia y las envidias Los cobardes manifiestan Se valieron del gobierno Pa' poder borrar la raya Nunca pudieron brincarla Porque se le recelaba Ya podrán andar tranquilos A los que les estorbaba En Durango y Sinaloa Su huella quedó estampada Amigos que lo apreciaban Quien jamás en la pasada Su compadre Julio Ochoa Dos hombres de mucha alzada Hay panteón de Tamazula Tres cruces se ven de frente Cada una con sus nombres Con el apellido fuerte Chico Luis y Don Gregorio Los mataron por valientes